Más allá, más allá, más allá Más allá, el otro pues, para que vaya para allá Hace un 8 de guarismo, anda por allá y das la vuelta Anda más abajo, más abajo, entrate más abajo Dejale recto, no le dirige, ratito Seguí, sí, 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 sí Seguí, seguí Con el talón, con el talón Bueno, ya te has desanimado Vente para este lado Jalas Jala, jala, jala Apúrale ahora, apúrale Así, con el pie, con el talón Ahora sí Eso Bien, ¿no? Te va a querer chambón, pues, el caballo Listo, ahora viene para acá Vente para acá Bonito el caballito Para este lado Para este lado Aquel pues, jala, no este Jala aquello Jala el uno, no los dos Ahí, ¿no? Suelto es el doble Sí Este largue lo Suelto, sí Este largue y el otro para abajo Ya Ahora apúrale un poco Con el talón Con los talones hay que apurar Con el talón Con el talón, con el talón Lo quiere Ya, bueno Ya, ahí te va Si yo te voy a ayudar Agárrate del crin ¿Esto lo apago? ¿Cómo lo apago? Seguí agarrando nomás Yo lo voy a apagar Yo le voy a ayudar Ya, ya Has apretado, ¿no? Sí, pues, sí, sí La verdad, esto ¿Y el del crin? ¿Vas a subir? No, vas a subir Del crin Ah, yo pensé El este va a ir a sacar bien Cuidado que se cuelgue ¿Ya? Un ratito, un ratito Ahora sí, ya Ahora bájese Quieto, quieto, quieto Quietito Quieto Quieto ¿Y después sí? Ya, me... ¿Qué tal me pasa? Sí, sí, ya te vengo Uh Ya, ya, listo Ah ¿Vale? 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 Muy bien ¿Ah? ¿Vale? 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 No, apenda Primera vez que... Ya, apagalo Primera vez que... Mira, ¿Vale?